El día que me nombraron consejero del IFE, dije que era el cargo más importante y de más alta responsabilidad que había tenido en mi vida. Y estas elecciones serán seguramente el mayor reto que como consejero electoral tendré. Francisco Guerrero es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con una maestría en Análisis de Conflictos Internaciones por la Universidad de Kent en Inglaterra y un doctorado en Relaciones Internacionales por la misma institución. Fue designado consejero del IFE el 15 de agosto de 2008. Actualmente preside la Comisión del Registro Federal de Electores y es integrante de las Comisiones de Capacitación y Organización Electoral, la del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y la del Servicio Profesional Electoral. El consejero Francisco Guerrero ha sido investigador en la Universidad de Harvard y la Universidad de California, así como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fue director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, coordinador y catedrático de la Maestría en Economía y Gobierno y del Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo de la Universidad Anáhuac, México Norte. Hago votos por el IFE, por mi país, por mi familia y reitero la confianza y el aprecio que le tengo a mis compañeros consejeros, a la compañera consejera y por supuesto al consejero presidente. Es un privilegio estar sentado aquí. Muchas gracias.